¡Gracias! 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 Niña de ojos tristes, ¿por qué no buscas a quien amas? Yo que buscaba fuego, buscaba fuego, no pude encontrar Niña de ojos tristes, ¿por qué no buscas a quien amas? Yo que buscaba fuego, buscaba fuego, no pude encontrar Tormenta de nieve, eres tú, eres tú, eres tú, sí, sólo tú Yo olvidé de ti, si la fin compré, mi hermana ¡Gracias! ¡Ah! ¡Sigue! ¡Cumbia, nena! No te olvides mujer, no te olvides mujer, quisiera que comprendas mi querer De ti me enamoré, de ti me enamoré, porque sin ti no puedo hoy vivir No te olvides mujer, no te olvides mujer, quisiera que comprendas mi querer De ti me enamoré, de ti me enamoré, porque sin ti no puedo hoy vivir No sé por qué, no sé por qué, conmigo estás jugando Me enamoré, no sé por qué, no sé por qué, tú me estás traicionando Cuando escucho la cumbia, yo recuerdo a mi morena Y yo la saco a bailar, y así me olvido de mis penas Tomo las caderas, y bailamos al compás Pero aunque tú no quieras, esta noche me darás tu calor Niña, sabes que te quiero, sabes que te espero, para bailar Niña, tú eres mi cumbia, sabes que te quiero, te quiero contar, que tú eres mi cumbia Esto es, con mucho amor Yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las frutas Las chicas, la cumbia me divierte y me excita Salgo a caminar, recorro boliches, me pierdo en las noches Vivimos cosas buenas, junto a mis amigos En la noche me la paso divirtiéndome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso delirándome En la noche me la paso delirándome Explícale, que ya no la quiero Explícale, que ya no la quiero Explícale, que ya no la quiero Y que encontré, a mi amor verdadero Porque ella ha jugado con mis sentimientos y me ha hecho sufrir Dile tú, que ya no la extraño Porque su amor, ha sido un engaño Sabrá entender, que se se da cuenta Que todo aquel tiempo perdido y sufrido ha sido para mí Para olvidarme de su amor, yo tuve que luchar No encontraba más consuelo que pudiera calmar Tan que conocí un amor, amor tan puro y sensual Que todo me hizo olvidar y así no pude calmar Mi dolor, mi dolor, mi dolor Esto es Éxtasis Comensura Te juro Te juro Mucho te quiero Contigo Soy tan feliz Por eso es que te quiero Con el alma Mi amor, mi vida No me vayas a fallar Te quiero tanto Que no puedo soportarlo Vivo pensando solamente en tu amor Mi corazón Mi corazón ya no soporta la distancia Nunca me falles Te lo pido por favor Música Aquella muchachita que yo dejé Es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que el tío miré Por mi cariño quizás llorarán Aquellos labios rojos que el tío besé Hoy por mi nombre preguntarán Aquella muchachita recordarla Siento un dolor Por su amor Música Aquella muchachita que yo dejé Es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que el tío miré Por mi cariño quizás llorarán Aquellos labios rojos que el tío besé Hoy por mi nombre preguntarán Aquella muchachita recordarla Siento un dolor Por su amor No me olvidarás No me olvidarás Dulce cariñito No me olvidarás No me olvidarás Mi muchachita Mi muchachita Música Miento tú que te alejas Junto a mi amorcito Cuéntale que le espero Junto al arbolito Aquel arbolito ¿Dónde está escrito? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Sarita Farfán En el cielo Un melenado Esto es amar Azul Esto es para vos, Caneta Olivia Con mucho amor, ¿eh? ¿Cómo dice? ¡Ah! Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Lulina Lulina Y hacen Lulina Me puso al baile Y me emborraché Miré a una chica Y me enamoré Era tan bella Era tan bella Era tan bella La quería comer De mini falda Usaba un top Y una tanguita Que se le vio Esa colita Esa colita Que me enloqueció Esa colita Me mató Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Yo me enamoré De esa chica Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Se parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Mira se parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Mira se parecen dos luceros Mira se parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Mira se parecen dos luceros Mira se parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros Mira se parecen dos luceros Mira se parecen dos luceros Esos tus ojitos hechiceros La felicidad, la luz de tus ojos, lágrimas que harán Lindas rosas que florecerán Cuando me miran siento de verdad Tus ojos hechiceros, la felicidad La luz de tus ojos, lágrimas que harán Lindas rosas que florecerán Lindas rosas que florecerán